Y vamos a saludar a Alejandro Camiliossi, quien es médico generalista de la Borde, quien justamente nos va a contar un poco la situación sanitaria de la localidad y también de la región, porque evidentemente este es un problema que nos impacta a nivel regional, más allá del lugar en el cual nosotros residamos. Los saludamos ya mismo a Alejandro, gracias por charlar con Canal 20 Villamaría, un gusto. Hola, buenos días, ¿cómo andan? Un gusto. ¿Cómo estás Alejandro? Te digo mi nombre, Martín Alaniz es mi nombre y la verdad que nos gustaría que nos cuentes un poco la situación, ¿cómo están viviendo estos 91 casos confirmados en la Borde y cuál es la situación por estas horas? ¿Qué tal Martín? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? Mira, bueno, ya son mucho más de 91, o sea, desde que empezó, que nosotros tenemos los primeros casos confirmados por acá, el primero fue el primero de agosto, o sea que estamos a dos meses y unos días del primer caso y ya tenemos más de 170 confirmados. Ah, entonces son activos, porque hoy nosotros... Activos, claro. Ah, activos son 91, bien. Claro, activos sí, 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 sí. Pero por supuesto eso es lo que hablamos en distintas veces que nos juntamos con los profesionales, que son los activos confirmados, digamos, por laboratorio, por el hisopado. Pero nosotros tenemos familias enteras de 4 o 5 personas que se topa una, como le pasa a todo el país, y los otros también son positivos, o sea, que nosotros decimos un cálculo que posiblemente tengamos más de 700 o 800 casos aquí en la Borde, o ya acercándonos a mil seguramente, porque quiera mucha gente sin hisopar. Estamos hablando de casi mil personas sobre una población de 7 mil u 8 mil, si no me equivoco. 6 mil. Estamos hablando de un 25% más o menos. Sí, un 20%. Sí, más o menos, posiblemente, posiblemente. Son números que uno va haciendo, o sea, estimativos. Los infectólogos dicen, y epidemiólogos, que de cada uno que se infecta, o sea, de cada uno confirmado son 10 los que se pueden llegar a infectar, infecta a 10. Tomando eso y viendo lo que nosotros vemos acá entre los pacientes, los familiares que no se sopan, pacientes asintomáticos, pacientes que no consultan, que pacientes que no pasan con síntomas leves, seguramente estaríamos en esa cifra aproximadamente. Doctor, ¿y qué ha pasado en la Borde para llegar a estos números? ¿Reuniones sociales? ¿Relajamiento? ¿Qué análisis han hecho allí en la mesa epidemiológica de la localidad? Mirá, sí, pasa por ahí, no solamente en la Borde, sino ha pasado en toda la zona. Yo lo que te cuento, que lo de la Borde, Justineo Poce, Montemay, Corral de Bustos, ha pasado prácticamente lo mismo. Y sí, yo creo que después de tantos meses de cuarentena hubo un relajamiento y la gente empezó a juntarse, a moverse un poco más y empezaron a aparecer los casos. La gente empezó a viajar y bueno, en el interior estarás, viste cómo están, que aumenta mucho la cantidad de casos de Córdoba. Sí, sí, evidentemente. Así que posiblemente sea por eso. Las reuniones sociales, la noche también, son una de las causas que ha aumentado muchísimo los casos, que ha disparado. Y sabemos que el virus es extremadamente contagioso. Lo positivo es que tiene muy, pero muy baja mortalidad, ¿no? Más allá de lo que uno ve diariamente, estamos siempre cerca del 2% de mortalidad. Es muchísima la cantidad que está contagiada, entonces un 2% es bajo, ¿no? Más allá de que, por supuesto, que muere una persona y es muy triste todo. Exactamente, es lo que decimos siempre, ¿no? Cada vida es realmente muy dolorosa que se pierda, pero claro, si uno compara la cantidad de muertos con la cantidad de contagiados, el nivel de letalidad, por lo menos en la Argentina, es bajo. Pero claro, es muy difícil explicarle esto a alguien que pierde un familiar, ¿no? Exactamente. Para uno, el 100%, digamos. Para quien pierde un familiar, el 100%. Claro. ¿Cómo está la situación respecto a atenciones allí en la borde, en toda la zona? ¿Están derivando mucho a Villa María? ¿Pueden atender gran parte de la gente en sus localidades? ¿La mayoría está aislado? Contanos un poco el panorama, Alejandro. Bueno, hoy ya hace unos 15 días que van variando. Hay gente que ya va saliendo de aislamiento y otros que van entrando. Pero siempre hay un promedio de mil personas aisladas, más o menos. Nosotros tuvimos ya cinco derivaciones, de las cuales dos fueron a Montevuey, por ser pacientes PAMI, el hospital italiano de Montevuey, y las otras tres al hospital Pasteur de Villa María, que bueno, es nuestro referente, ¿no? El Pasteur es el referente nuestro, yo sé que ha aumentado el doble la cantidad de camas, está trabajando excelente, y bueno, siempre es el recurso que nosotros tenemos a mano en el hospital Pasteur. Así que hasta ahora tuvimos, gracias a Dios, pronta derivación de los pacientes que tuvimos que derivarlo, rápidamente se lo pudo derivar. Sé que otras localidades por ahí han tenido también algunos inconvenientes, digamos, en horas, ¿no?, en derivar pacientes, pero bueno, es lo que más nos complica. Acá tenemos más de un 95% de pacientes leves, ¿no?, que pasan con poca sintomatología en su casa. Algunos requieren alguna internación acá en el hospital, que uno lo puede manejar en el área COVID, y bueno, aquí otros se tienen que derivar. Bueno, esto es importante, ¿no?, para la localidad que puedan justamente tener la posibilidad de internar allí mismo aquellos pacientes que son leves, digamos, pero que necesiten algún tipo de cuidado. ¿Por qué otras localidades, en los dispensarios, en los centros de salud, no tienen esta posibilidad? Y eso es muy importante para destacar que en la borde lo puedan tener, ¿no? Exacto, exacto, sí. Nosotros acá tenemos, dividimos el hospital y tenemos, bueno, un área COVID, donde nosotros disponemos, donde hacemos los hisopados diariamente, donde, bueno, tenemos una sala donde hacer todo el cambiado de los profesionales, y tenemos dos habitaciones, donde tenemos tres camas en cada habitación, donde nosotros tenemos estos pacientes que los vamos dejando en observación, o hasta que salga una derivación, se interna de ahí en el área COVID, que es un área restringida, solamente hay una enfermedad permanente, con todo el cuidado que está de ese lado. Nosotros pudimos dividir el hospital así, bueno, por eso nos podemos manejar bastante bien. La última, Alejandro, tema personal de salud, me imagino que deben estar agotados, cansados y esperando que aparezca la bendita vacuna, ¿no?, para empezar a volver a la normalidad, a la calma, ¿no?, en el sistema. Sí, sí, estamos esperando, por supuesto, la vacuna. Nosotros hemos tenido varias vacas, digamos que, bueno, ya se van reincorporando, entre enfermería, radiología, psicólogos, médicos mismos que se han contagiado. Y ya, de a poquito, ya están regresando, algunos regresan, otros van a aislamiento, pero bueno, por ahí se van las chicas, por ejemplo, de enfermería, por ahí tienen que hacer más horas de los turnos y, bueno, y eso, bueno, llega un cansancio, ¿no?, ya son varios meses que estamos con toda esta situación. Y faltan varios meses más todavía. Pero, bueno, sabemos, lo sabemos que estamos transitando el peor momento, digamos. Sí, sin lugar a dudas que es así. Bueno, el Ministro de Salud habló de dos meses y medio, tres meses para la vacuna, más el momento en que la gente se vacuna, así que tendremos por lo menos cinco o seis meses más todavía bajo esta situación, ¿no?, por lo menos. Sí, 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 por lo menos, por lo menos. Yo creo que hasta entrado el mes, el año que viene, no vamos a tener la vacuna. Posiblemente el personal de salud y las personas de riesgo las podamos conseguir. Tener antes, pero para la población general hay que estar hablando seguramente en mediados del año que viene. Exactamente, sin lugar a dudas. Bueno, Alejandro, te agradecemos por esta charla con Canal 20 de Villa María y ojalá que la situación allí en la borde, en toda la región, comience justamente a normalizarse a partir de las próximas semanas dentro de este nuevo contexto que tenemos, ¿no? Ojalá, ojalá, Martín. Le dejo un abrazo grande y saludo a la gente de Villa María. Bueno, un gusto, Alejandro. Hasta el veíto. Un gusto. Un abrazo. Allí charlábamos con Alejandro Camiliosi, médico generalista de la borde, que nos contaba un poco la situación sanitaria en aquella localidad.